Un par de investigadores de la fundación SCP abren la puerta de una celda de contención y se encuentran mirando algo como nunca antes habían visto. Sentado en el medio de la habitación hay un bulto gigante que parece estar hecho, de lo que solo puede ser descrito como carne. Los dos se miran con incredulidad. ¿Qué es esta cosa? Circulan alrededor de la enorme mancha mirándola, preguntándose qué es lo que podría ser. Uno de los investigadores finalmente tiene el coraje de sentirlo realmente. Descubre que es cálido al tacto y detecta algún movimiento leve. Lentamente se mueve para colocar su oído contra él para escuchar, pero un repentino temblor de la masa lo hace saltar de regreso asustado. Justo entonces el otro investigador le llama desde el otro lado de la esfera. Suena como si hubiera encontrado algo. A medida que se acerca, él también ve lo que causó que su compañero llamara. Allí, en medio de esta bola tu moral, hay una puerta. Es una escotilla circular de hierro del tipo sellado por una válvula y está abierta. Ahora los investigadores están realmente confundidos. Un enorme bulto de carne viva es bastante extraño. Pero, ¿por qué tiene una puerta? Uno de los investigadores se asoma al interior. ¿Es un sofá lo que ven? ¿Una mesa? ¿Alguien vive en esta cosa? Las cosas se están volviendo más que extrañas. Los dos investigadores miran hacia la ventana de observación, donde su supervisor los está observando. El supervisor no duda. Él asiente con la cabeza y los investigadores saben lo que deben hacer. ¿Piedra? ¿Papel? ¿Tijeras? ¡Dispara! El investigador que perdió sería el indicado. Sabía que venir a trabajar en la fundación SCP significaba que se enfrentaría a algunas anomalías extrañas, peligrosas y repugnantes, pero nunca imaginó que tendría que escalar dentro de un orbe gigante de carne. Su compañero abre la escotilla hasta el final y le ofrece una mano para ayudarle. Sabiendo que no tiene otra opción, el investigador entra. El aire interior es caliente, denso y húmedo, como un gimnasio estrecho que ha tenido demasiados cuerpos esforzándose en un día cálido y húmedo. Camina a través de la corta entrada y sus ojos se ajustan a la luz tenue para encontrar que está de pie en medio de una pequeña habitación acogedora. Una sola y pequeña lámpara sobre una mesa emite la luz suficiente para que vea que la habitación está escasamente amueblada con algunas piezas, incluyendo un pequeño sofá y una cama doble. Afuera, su compañero lo llama, preguntando qué puede ver. Cuando el investigador se gira para responder, la puerta se cierra. La válvula gira por sí sola, cerrándose con fuerza. Por mucho que lo intente, el investigador no puede conseguir que se mueva. Golpea la puerta y grita, ¿está bien ahí dentro? ¿Está todo bien? Su única respuesta es un grito apagado desde el interior de la bola de carne. Sigue tirando de la puerta, girando la válvula con todas sus fuerzas, pero no se mueve. Los sonidos de gorjeos y chapoteos húmedos vienen del interior del crecimiento carnoso. Una alarma comienza a sonar mientras se esfuerza contra la puerta, esforzándose tanto que siente que una vena de su cabeza podría reventar. De repente, la válvula se afloja y la repentina falta de resistencia hace que caiga el suelo. La válvula gira por sí sola y la puerta se abre de nuevo. La bola de carne se calla una vez más. El investigador se levanta del suelo y lentamente, con cuidado, se asoma al interior. Hola, ¿estás bien? ¿Hay alguien ahí? No hay respuesta, hasta que una ráfaga de aire caliente sale corriendo de la escotilla, haciendo retroceder el pelo del investigador. Cuando termina, se asoma por dentro otra vez. Su compañero de investigación no está en ninguna parte. Dentro está el mismo sofá, cama y mesa con una pequeña lámpara. Pero también hay algo nuevo allí. Al otro lado del sofá, donde antes no había nada, hay un pequeño televisor. Aunque esto pueda parecer extraño, es solo otro día en la fundación SCP, donde se estudian y contienen los objetos y criaturas anómalos, incluyendo el SCP-002, también conocido como la Sala de Estar. SCP-002 es la designación que se le da a un crecimiento grande, tumoral y carnoso. Es aproximadamente esférico, con una circunferencia de poco más de 15 metros, lo que le da un volumen estimado de unos 60 metros cúbicos. En uno de los lados hay una escotilla de válvula de hierro, similar a la que se podría encontrar en un viejo submarino, que conduce al interior de la bola. Los que entran se sorprenden al descubrir una pequeña habitación que parece un estudio de alquiler bajo, con muebles e incluso una pequeña ventana. Extrañamente, el exterior de la bola de carne no muestra ninguna ventana, y de hecho no hay ninguna abertura en absoluto, salvo la escotilla de hierro. Los muebles de la habitación no muestran propiedades anómalas, aunque el examen ha revelado que los muebles parecen estar construidos con hueso esculpido, pelo tejido y otras sustancias biológicas, todas provenientes de cuerpos humanos. El análisis de las muestras tomadas de los muebles ha demostrado que cada una de ellas está construida a partir de secuencias de ADN independientes y fragmentadas, varias de las cuales corresponden a personal de investigación de SCP que se han perdido en el interior de SCP-002. Hasta la fecha, la sala ha sido responsable de la desaparición de siete miembros del personal. Al mismo tiempo, durante su contención en la fundación SCP, la sala parece haber añadido múltiples muebles adicionales, entre ellos dos lámparas, una alfombra, un televisor, una radio, un sillón de frijol, tres libros en un idioma desconocido, cuatro juguetes para niños y una pequeña planta en maceta. Se han realizado pruebas utilizando una variedad de entidades no humanas para ver si provocarían una respuesta similar de SCP-002 a la de los humanos. Varios animales de laboratorio, incluyendo aquellos con ADN cercano al de los humanos, como los chimpancés, han sido colocados en la habitación, pero hasta ahora todos han fallado en hacer reaccionar a la sala de estar. También se probaron cadáveres humanos, pero tampoco produjeron ningún efecto. Se desconoce qué es lo que hace que el SCP-002 se comporte así, pero cualquier proceso que utilice para convertir la materia orgánica en mobiliario parece ser activado solo para la presencia de los seres vivos humanos. El SCP-002 fue descubierto en el norte de Portugal, tras los informes de un objeto que caía de la órbita de la Tierra. Allí, en el fondo de un pequeño cráter, estaba el SCP-002. Estaba encerrado en una gruesa capa de roca, pero el exterior carnoso de la anomalía se podía ver a través de las grietas que probablemente se crearon por el impacto. Un granjero local fue el primero en ver el objeto cayendo a la Tierra y llevó la noticia de lo que encontró a su pueblo. Al mismo tiempo, un agente de la Fundación SCP de nivel 4, estacionado en el área, detectó elevados niveles de radioactividad y rastreó la fuente hasta el cráter. Un escuadrón de recolección de SCP dirigido por el general Mulhausen fue enviado al lugar del impacto y aseguró rápidamente el área. Se reclutaron sujetos de prueba de la aldea cercana para el análisis inicial del objeto y se enviaron tres hombres individualmente dentro del SCP-002, todos los cuales desaparecieron. Habiendo confirmado las propiedades mortales de esta anomalía, el general Mulhausen emitió entonces una orden de terminación de nivel 4A, que se aplicaría a cualquier testigo local para asegurar que ningún conocimiento del objeto llegara al mundo exterior. Luego supervisó su transporte a una instalación de contención de SCP. Mientras el personal de la Fundación preparaba el SCP-002 para su reubicación, cuatro miembros del personal de seguridad estaban aparentemente hipnotizados y fueron atraídos al interior del objeto donde también desaparecieron. Este fue el primer indicio de que SCP-002 posee alguna forma de control mental sutil, con la capacidad de influenciar a los humanos para que entren en él. Fue después de estas pérdidas que se notó por primera vez que el objeto parecía crecer nuevos muebles. Después de que alguien desapareciera dentro. Después de estos percances, el general Mulhausen ordenó a todo el personal que llevara trajes de protección contra el peligro cuando se tratara del SCP-002. Y tras el propio despido del general, el SCP-002 fue puesto en contención en la instalación de seguridad donde reside actualmente. Debido al peligro continuo que presenta el SCP-002, el riesgo que supone para cualquiera que se meta en él y las habilidades de control mental que posee, ha sido clasificado como Euclides. Debe permanecer conectado en todo momento a una fuente de alimentación adecuada para mantenerlo en un modo de carga de algún tipo, lo que parece hacerlo más dócil. En caso de un corte de energía, el personal de la zona inmediata debe ser evacuado y la barrera de emergencia de la celda de contención del objeto debe ser cerrada, aislándola del resto del sitio. Una vez que se restablezca la energía, se activarán los rayos X-estroboscópicos y las luces ultravioletas en la celda de contención, hasta que el SCP-002 vuelva a su modo de carga. Los equipos de investigación del SCP-002 que se acerquen a menos de 20 metros del objeto deben constar de no menos de dos miembros. El personal también debe mantener contacto físico entre sí en todo momento para confirmar que el otro está presente y no experimenta ningún sentimiento de confusión, percepción aburrida u otras formas de desconcierto que puedan llevarles a entrar en la sala de estar. No se permite la entrada de personal por debajo del nivel 3 de autorización en el interior del SCP-002 y todo el personal que tenga contacto con la anomalía debe ser escoltado a no menos de 5 kilómetros de distancia y debe someterse a una cuarentena de 72 horas y a una evaluación psicológica. SCP-002 es una de las anomalías más antiguas de la base de datos de la fundación SCP, pero sigue siendo una de las menos comprendidas. Tal vez algún día entenderemos qué es y por qué estuvo en algún momento en la órbita de la Tierra. ¿Alguien lo envió aquí con la intención de que algún día lo encontráramos? ¿Vino aquí por su propia voluntad? ¿O lo pusimos nosotros mismos en un intento de mantenerlo alejado? Gracias por vigilar esta entidad anómala desde los archivos clasificados de la fundación SCP. Y asegúrate de suscribirte al Dr. Bob y activar las notificaciones para ser el primero en aprender más sobre los secretos ocultos en su interior.